Cae la tarde, Benito Juárez, te vemos que te vas relajando a poco, rompiste el hielo, que no es poca cosa, y creo que con un remate que salió muy lindo. Sí, yo creo que sí, que el remate salió muy bien. Te digo la verdad, todavía sigo nervioso y no saqué todavía muchos precios y valores, pero por la idea que yo más o menos tenía antes del remate, creo que los valores fueron buenos. Ahora vamos a empezar a pulir lote por lote y hacer un balance general, pero yo estoy conforme. Sí, espero que la gente, como dije al principio, yo agradezco muchísimo a la gente que te consigna Hacienda, vos arrancás con esto y la gente te confía su Hacienda, que es el fruto de su laburo de todo el año, y una partecita te la confían a vos. Bueno, uno trabaja para estar a la altura de las circunstancias y creo que las cosas salieron muy bien. Y rescato lo que decías, que el remate grande no lo hace la cantidad, sino es remate grande cuando la gente manda o tres jaulas o manda una, y eso me parece que para el productor chico es muy importante que de la casa consignataria le den ese apoyo. Mirá, eso que dije cuando empecé el martillo, que es lo que estás diciendo, no es ninguna genialidad, es algo que se me ocurrió anoche que estaba desvelado y no dormía, y pensaba en eso. La verdad que estaba muy caliente por el tema del paro del Senasa de acá, se nos cayeron casi 300 cabezas del remate, que no llegamos a sacar guía a tiempo, y estaba muy enojado ayer con ese tema. Y mi mujer me ayudó a tranquilizarme, y anoche mientras me desvelaba y no dormía, me paré a dar una vuelta y se me ocurrió un poquito eso. Yo dije, yo tengo que estar bien mañana, estar tranquilo y romperme el lomo por la gente que sí pudo venir al remate. Y la realidad es esa, vos tenés gente que pasa por el escritorio, que te consigna dos jaulas de invernada completas, y tenés el hombre de campo que viene y te ofrece los tres toros que tiene para vender, que por ahí eso es gran parte de su venta del mes. Entonces, la verdad que yo ahora desde el martillo entendí que hay que trabajar para las dos partes de la misma manera, y lo que decís vos, pensando un poco en que esto que yo quiero empezar a hacer acá en Juárez, que es por supuesto seguir con los remates, sirva de canalización también comercial para muchos productores chicos de la zona. Y un remate que había para todos los gustos, porque había hacienda alquilo, había invernada, corrales completos de muy buena calidad, vos decías, no hay cabezas, de verdad, era una linearidad. Y después me parece que se pasó al vientre, que es una categoría que siempre cuesta un poquito más, pero había, me parece, una calidad expuesta que hacía a que se vendiera. La calidad era espectacular, la hacienda era espectacular, la invernada, como decís vos, y como dije yo en el martillo, era un remate que vos veías la fila de terneros, si bien no era tan grande, era una fila que era prácticamente igual el primer lote que el último. Y lo vimos al encerrar a la mañana, íbamos por una pequeña diferencia de equilaje, encerrábamos un lote u otro, pero por calidad era prácticamente todo igual. Había unos lotes de terneros espectaculares para madres, que creo que se vendieron muy bien, y la calidad de la última fila esta de los vientres, bueno, una vaquillona madrango seleccionada, excelente, que le agradeció un montón al productor que la trajo para darnos una mano, y una vaca medio diente también muy buena para cría, así que con la calidad de la hacienda muy conforme. Un poquito a disgusto con la cantidad, pero son cosas que no se pueden manejar. Y una calidad, como decías, marcabas, de la ternera, que por lo general cuesta un poquito más la hembra, o está debajo del macho, aquí en este caso vinieron a buscarlas, creo que me parece, para quedarse de las para madres, y creo que pagaron lo que valía esa calidad que había encerrada. Totalmente, como te dijo, acabamos de terminar y no saqué todavía los números, pero me parece que debe haber estado muy parecido el precio de la hembra con el del macho, esa diferencia que por ahí vi en algunos remates, porque la calidad de la hembra era excepcional, y muchas de las hembras que se llevaron, se las llevaron para seguirla como madre. 38, 38 y monedas, y son los últimos dos corrales, las últimas dos jaulas de hembra. Bueno, mira, no lo sabía todavía, me parece que hoy una ternera que pesaba entre los 200 y 210 kilos, si es ese valor que me decís, realmente es un valor espectacular. Te felicitamos por romper el hielo, de a poco te vas a ir relajando, esperemos que hoy duermas, porque ya el remate pasó, y a seguir trabajando, y el agradecimiento de Entre Surco y Corrales por habernos invitado y ser parte de este primer martillazo tuyo. No, yo les agradezco mucho a ustedes, siempre les digo a Mauricio, les agradezco un montón, porque siempre difunden, y bueno, y hacen un montón por todos los que hacemos esto y por todo el sector. Así que gracias a ustedes, y sí, ojalá podamos seguir con esto y seguir viéndonos mes a mes en los distintos remates.